¡Oh! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa cuando Jalas y las mueves? Este mundo vamos a abrir ¡Sac y las mueves! ¡Y al lugar así! ¡Criatura! ¡Saltarán! ¡Sac y las mueves! ¡Sac y las mueves! ¡Y girasón! ¡El mundo pone yo que es tu rollo! ¡Jalas y las mueves! ¡Este mundo abriré! ¡Sac y las mueves! ¡Banana Pop-Up! ¡Oh! ¡Hola! ¡Juack y yo tendremos muchas competencias hoy! ¡Y a ambos nos gusta ganar! Primero, la carrera Pop-Up. Siguiente competencia, Salto Largo. ¡Tarán! ¡Sí! Y ahora viene la competencia de canto. ¿Quién cante más fuerte, gana? Sugerías, mejor llámame a mí. Te haré un rico sándwich de mantequilla de gani. Estaba tan preocupada. Se oía como si alguien se hubiera lastimado. Eso seríamos nosotros. Sí, esa canción solía gustarme. Muy bien, Zapón. ¿Quién ganó? Es imposible determinar quién cantó más fuerte que quién. Principalmente porque ambos destruyeron mis tímpanos. Pero uno de nosotros tiene que ganar. ¡Zack! Ambos cantaron súper, súper, súper fuerte. Así que es un empate. Estoy de acuerdo, Quack. Sin empates. Tenemos que inventar otra competencia. No todo tiene que ser una competencia, chicos. Tú lo has dicho, Quack. Competir es divertido y ganar es aún mejor. Bueno, ¿creen que podrían dejar de estar compitiendo y tomarse una pausa para ayudarme a ser Banana Pop-Up? ¡Por supuesto que te ayudaremos! ¡Me encantan tus helados de banana! ¡Viva! ¡Banana Pop-Up! ¡Oh, gracias, amigos! Oigan, podríamos convertirlo en una competencia. ¿Ah? ¿Cómo? Simple. Quien encuentre más bananas para Kira, gana. ¿No sería más fácil que fueran al supermercado? Pero esta sería la competencia más grande de todos los tiempos. El que traiga más bananas será el rey de la jungla. ¿Qué te parece, Quack? ¿Tengo un anuncio, amigos? Quack y yo iremos a la jungla a buscar bananas. ¡Hurra! ¡Quack, espera! ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¡Oh, la jungla! Solo necesitamos a algunos bananeros para empezar la competencia de ser el rey de la jungla. ¡Una lengüeta! ¡Es mía! ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren cuántas bananas! ¡Tendremos helado de banana pop-ups por semanas! ¡Muy bien, Quack! ¡Empecemos! ¿Que gane el mejor pato? ¡Ja! ¡Ya veremos eso! Antes de que enciendan motores, ¿acaso no necesitarán algo para llevar todas las bananas? ¡Oh, sí! ¿Tienes alguna idea, Kira? ¡Por supuesto que sí! ¡Cestas de bananas! ¡Gracias, Kira! ¡Tendremos cientos de bananas para tus batidos muy pronto! ¡No tan rápido, Quack! ¡Yo voy a ser el rey de la jungla! ¿Una lengüeta? ¡Me pregunto qué será! ¡Monos! ¡Oigan! ¡Dormías! ¡No! ¡Regresen! ¡Esto no está bien! Ahora que los monos se llevaron las bananas, ¿cómo sabremos quién será el rey, amigo? ¡Quack! ¡Debes estar bromeando! ¡Yo iba ganando! ¡No estaba ganando en mis sueños, Quack! Chicos, pensé que esta era una competencia amistosa. ¡No estabas ganando! De acuerdo, suficiente. Iré tras los monos a recuperar mis bananas. ¡Ajá! ¡Una liana! ¡Voy a ser el rey de la jungla! ¡Lo siento, Quack! ¿Estás bien? ¡Ahí están! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Más lianas! ¡Oigan! ¡Tú! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Aquí tienes, Cuadra! ¡Estamos surfeando! ¡Ahí están! ¡Con nuestras bananas! ¡Devuélvanos las bananas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero qué maleducados! ¡Ahí estaban! ¡Chispas, tenemos que hacer algo! ¡Wow! ¡Esa banana es enorme! ¡Esa sí es una banana como para el rey de la jungla! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Sólo puede haber un rey en esta jungla! ¿Acaso soy la única que piensa que esto es una locura? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Están tirándolas! ¡Oh! ¡Mejor que venga el pop-up! ¡Chispas! ¡Esto sí es definitivamente una locura! ¡Oye! ¡Esa es mi banana! ¡No! ¡Yo voy a ser el rey de la jungla! ¡Oye! ¡Ese mono se llevó mi banana! ¡En realidad es un mono gigante! ¡No! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Ana! ¡Oh no! ¡La banana está atorada entre los árboles! No llores, grandulón. Adiós a nuestro postre. No solo perdimos la banana más grande de todas. También arruinamos las bananas para tu postre de helado. Creo que no todo tiene que ser una competencia. No quiero decir que te lo dije. ¡Eso es! Ya sé cómo podemos sacar la gran banana del árbol. Vamos a tener que trabajar juntos, no por separado. ¡Eso es! Esa es música para mis oídos. Nosotros tomaremos este helado. Y ustedes tomen el otro lado. ¿Están todos listos? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Saltar! ¡El papel salva el día! ¡Vamos de vuelta al jardín, amigos! ¿Están todos listos? ¡Helados de banana pop-up para todos! ¡Hurrá! ¡Pero qué emoción! ¡Cerebro congelado! ¡Lismas! A eso es a lo que yo llamo banana pop-up. ¡Noche de cine y palomitas! ¡Oh, hola! No puedo detenerme. Tengo invitaciones que entregar. ¡Vamos, Quack! ¡Entrega especial! ¿Por qué te molestaste? Pero me alegra que lo hicieras. Hoy es noche de cine y están todos invitados. ¡Ustedes también! ¡Sos! ¿Qué? Aquí tienen. ¡Hurra! Lo siento, Quack. Pero es la emoción por la noche de cine, Zaz. Lo sentimos, Quack. ¿Y? ¡Atención, Zopún! Correo aéreo. Gracias, Zack. Sí, no me perdería la noche de cine ni por todas las moscas del jardín. Buena atrapada. Hola, amigos. ¿Qué están haciendo? Hola, Kira. Justo íbamos a ir a buscarte. Allá va tu invitación. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! Solo nos queda una más que entregar. Para ti, por supuesto. La noche de cine no sería lo mismo sin mis mejores amigos. Todos vendrán a mi casa del árbol, apagaremos las luces y luego veremos mi película favorita. ¡Criaturas de la laguna, Pop-Up! ¡Guau! ¡Vuelve aquí, Quack! La noche de cine será divertida, no tenebrosa. La película no es real, Quack. Sí. Las criaturas ni siquiera asustan. Bueno, sí son babosas. Y gruñen. Bueno... Tal vez es un poquito tenebrosa. ¡Cuack! También habrá palomitas. Sí, palomitas. No puedes ver películas sin ellas. ¿Quieres ayudarme con la máquina de palomitas? ¡Oh! Creo que tu máquina de palomitas se averió. Al parecer, tendremos que ver criaturas de la laguna Pop-Up sin comer palomitas. ¡Aaah! ¡Oh, Quack! ¡Descuida! Aún tenemos algo de tiempo para conseguir palomitas antes de la noche de cine. ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar palomitas! ¡Adiós! ¡Buena suerte, Zack! ¡Oh! ¡Chispas! Este lugar es... ¡Es poptástico! Hay palomitas por todas partes, Quack. Solo hay que prepararlas. ¡Poptástico! ¡Guau! ¡Habrá cine y palomitas por semanas! ¿Qué? ¿Qué? A esos cuervos les gustan las palomitas tanto como a ti, Quack. Descuida, Quack. Aún hay muchas palomitas que podemos sacar. ¡Por allá! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cuervos! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Y cómo están? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Soy Rey Espantapájaros, el más amigable que jamás conocerán! ¡Ja, ja, ja! ¡E, ja, ja! ¡E, ja, ja! ¡E, ja, ja! ¡E, ja, ja! ¡Es un placer conocerte, Rey Espantapájaros! ¡Eso es! ¡Espanta pájaros! ¡Descuida, Cuac! ¡Es un espantapájaros, no un espantapatos! Tu trabajo es espantar cuervos, ¿verdad? Al menos eso es lo que dicen. Pues necesitamos espantar cuervos. ¡Muchos de ellos! Me encantaría ayudar. Solo hay un pequeño problemita. No soy bueno espantando. ¡Hola! Encantado de conocerte. Oh, ¿ven a lo que me refiero? No espantó ni siquiera un poco a los pájaros. Todo lo que hacen es reírse. Oye, tal vez haya una forma de poder ayudarnos. ¿Qué tal si te enseñamos a ser aterrador? Así podrás ayudarnos a espantar esos odiosos cuervos. Y así podremos llevar palomitas para la noche de cine. ¿Harían eso? ¡Por supuesto! ¡Operación Espantapájaros Aterrador! ¡Adelante! Una gran manera de ser aterrador es poner caras tenebrosas. ¡Mira y aprende, Rey! Será mejor probar con otra cosa. Si no logramos asustar a esos cuervos, ¡no habrá palomitas! Tengo justo lo necesario. Otra gran forma de ser aterrador es con un fabuloso atuendo de monstruo. ¿Cómo me veo? ¡Esperen! ¡Mi peluca! ¡Jamás seré aterrador! ¡Ajá! ¡Esto funcionará! ¡Un disfraz aterrador! ¡Gran idea! Espantará a los cuervos y podremos tomar las palomitas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rey es un fantasma aterrador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Soy un fantasma volador! ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Déjenlo ya, malvados cuervos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora soy un fantasma cayendo! ¡Te tengo! ¿Estás bien, Rey? ¡Ah! ¡Claro! ¡El viejo Rey está bien! ¡No creo que podamos espantar esos cuervos nunca! Lo que significa que no tendremos palomitas para el cine de esta noche después de todo, Cuac. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Tus grasnidos asustaron a los cuervos, Cuac! ¡Chispas! ¡Eres bueno, Cuac! ¡Eso es! ¡Todo lo que debes hacer es grasnar, Rey! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Muéstrale, Cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Funciona! Ahora, vamos a espantar esos cuervos para conseguir palomitas. Estaremos viendo las criaturas de la Laguna Pop-Up muy pronto. ¡Oigan, amigos! ¡Ups! ¡Creo que te atoraste en el heno! ¡Un momento! ¡Ya sé cómo puedes moverte! ¡Dame una mano, Kira! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Esto es divertido! ¡Un espantapájaros saltarín que grasna! ¡Vamos! ¡Comencemos a grasnar! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡El papel! ¡Salva el día! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Y ahora, las criaturas de la Laguna Pop-Up! ¡Oh! Solo tú podrías encontrar divertida una película de terror, cuac. Versión en español, doblajes internacionales Team, Santiago, Chile. ¡Suscríbete al canal!